Solo cuento contigo, no me falle el dijo el loco Mirándose en el espejo, solo confío en mi reflejo Y a veces suelo dudar No porque ande risa y risa va a ser tu amigo el payaso Así que póngase verga, cuidadito con la lengua Que te puede jugar mal Hay dos que tres por ahí, que son más hocico que huevos No haya ni que inventar, chébola de mitoteros Porque para hablar por la espalda, eso lo puede hacer cualquiera Pero no lo dicen de frente, ya saben que me la pela Y como de costumbre, pura lumbre y pura recluta viejo Me pienso alejar de todo, príncipe lo que nos suma directito al basurero Y esos amigos racheros, que se arriman si ven pan Siempre será un día menos, por eso le solté el freno y empecé a vivir la vida Que me toque a como venga, el secreto es disfrutar Hay dos que tres por ahí, que son más hocico que huevos No haya ni que inventar, pinche bola de mitoteros Porque para hablar por la espalda, eso lo puede hacer cualquiera Pero no lo dicen de frente, pues ya saben que me la pela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!